Estamos a un capítulo de cerrar la primera temporada y en ellas hemos visto dos casos donde se involucran pilotos militares. Como lo son el caso La Joya en el Perú y el incidente Teherán en Irán, donde el primero disparó directamente a un objeto anómalo aéreo. Y el segundo no pudo abrir fuego ya que sus sistemas quedaron totalmente bloqueados. Este tipo de testigos corresponden a una fuente bastante privilegiada. Y en la jerga militar estos profesionales tienen un nivel A1, lo que quiere decir máxima credibilidad. Nuestro país cuenta con un testigo A1, el cual tuvo un encuentro con un ovni, no solo una vez, sino que dos veces. Hablamos del caso Danilo Catalán. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos este jueves a las 22 horas por Ufolix.